En este video analizaremos qué es un Discovery Kit, cómo encontrarlo en la plataforma y cómo utilizarlo. Un Discovery Kit es una serie de herramientas que te van a permitir identificar el estatus actual de tu empresa. La parte más importante de este Discovery Kit es el archivo Business Discovery, un archivo en formato de Excel en el cual podrás alimentar con los datos de tu empresa, esto con el fin de obtener información útil que te ayudará a lo largo del programa. En este video te explicaremos cómo y dónde encontrar este archivo en la plataforma para así poder descargarlo y, una vez lleno con la información más relevante de tu empresa, subirlo de nuevo a la plataforma. Una vez dentro de la plataforma, en la página de inicio en la sección de resumen, podemos ver en la parte izquierda los Discovery Kits. Damos clic en No iniciado. Esto nos llevará a la página de trabajo a la sección Discovery Kit. Como podemos observar, tenemos un Discovery Kit asignado que actualmente no está iniciado. Al hacer clic en él, nos lleva a la página del Discovery Kit. Aquí podemos ver la sección de introducción, un breve resumen sobre la herramienta, así como los lineamientos para poder utilizarla. Una vez que hayamos leído todo, damos clic al botón Inicia Ahora. Esto nos llevará a una página con dos botones. Para poder obtener la herramienta en Excel, damos clic al botón Descargar. Una vez descargado el archivo, procedemos a abrirlo. Para poder empezar a introducir nuestros datos, damos clic en el botón Habilitar edición. Podremos observar las distintas pestañas del archivo. La portada, los lineamientos, la hoja de alimentación, los indicadores, el reporte, las definiciones y los datos laborales. No te olvides de estar atento a la comunicación de nuestra parte, ya que constantemente estaremos teniendo sesiones de soporte prácticas y teóricas para el llenado de esta herramienta. Una vez alimentado con toda la información de nuestra empresa, damos clic en el ícono de Guardar. También es importante cambiar el nombre del archivo con el nombre de nuestra empresa. Para poder subir el archivo y que nuestro consultor pueda revisarlo, debemos devolver de nuevo a la plataforma. Damos clic al botón Cargar documento aquí. Se nos abrirá una pestaña en donde seleccionaremos nuestro archivo y daremos clic en Abrir. El archivo automáticamente se cargará en la plataforma. Cuando el archivo ya esté cargado completamente, se activará el botón He terminado. Quiero ver el resultado, al cual le daremos clic. Acto seguido, aparecerá un mensaje el cual confirmará que ya has terminado esta actividad. En este momento, tu consultor estará recibiendo la notificación de que ya has subido este documento para poder empezar a trabajar con él.